el tribunal de la tarde. Retornamos al tribunal de la tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el tribunal. Miren, aquí está con nosotros el doctor César Amadeo Peralta. Él es abogado, él lleva varios casos en los tribunales de la república, específicamente con él vamos a hablar de varios temas, pero vamos a profundizar en el tema de lavado de activos. Pero antes, nosotros quisiéramos agradecerle la oportunidad que nos da de contar con su presencia aquí esta tarde. Gracias, un placer para mí también estar con ustedes. Un saludo allá a todo el Cibao, Puerto Plata, la Isabela, Santiago, el Mamey, y todos esos campos que están pendientes de esta entrevista. Bueno, como siempre lo hacemos acompañado de un café Santo Domingo, es el sabor que empieza en el aroma, es oportuno para tratar. Gracias a Loastani, muchísimas gracias por este café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Doctor, nosotros quisiéramos, antes de entrar en la discusión con la ley de lavado de activos, el código penal y otros elementos jurídicos, que usted nos dé un briefing de lo que está aconteciendo con el caso Historia, el caso Historia, el caso Odebrecht, donde hay 14 encartados en un expediente que ha enviado ya el Procurador General de la República, el Ministerio Público, ante un juez especial de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros quisiéramos que usted nos dé un briefing de cuál es su opinión, cuál es su observación, porque hay muchas conjeturas con relación a las informaciones contenidas en el expediente que ha enviado el Procurador General de la República. Mira, es bueno que la población dominicana sepa que lo que le voy a hablar se lo voy a decir jurídicamente, basado en el código procesal penal. Claro. Yo he entendido como un profesional de la vida diaria práctica en el derecho penal, que el caso Odebrecht es un caso fracasado ante el código procesal penal. Y hasta el día de hoy así mismo lo ha demostrado y así comenzó. Van dos audiencias que se han reenviado y ha sido por incidentes que han promovido los abogados de los encartados precisamente porque hay muchas violaciones a derechos fundamentales. Esos, los abogados por ejemplo, el primer día de la medida de coerción no tenían a mano ni siquiera la solicitud de la medida de coerción. Esa audiencia tuvo que ser reenviada para el próximo día y al otro día se repitió lo mismo donde no estaba ningún tipo de pruebas en las que se basaban. Cuando el Ministerio Público comenzó con la lectura de la solicitud de la medida de coerción, fue interrumpido por los abogados de la defensa porque se estaban refiriendo a documentos que nadie había visto, que nadie conocía y que no se sabía dónde estaban. Eso obligó a que el magistrado Francisco Ortega Polanco se viera en la necesidad jurídica de volver a aplazar esa audiencia y ordenarle a la Secretaría del Tribunal que le entregara todos los documentos que se hayan depositado de ese caso si se depositaron. De ahí que ha sido público también un relato de Marcos Vasconcelos, es el gerente de Odebrecht en República Dominicana, que cuando jurídicamente usted lo lee, lo revisa y lo analiza, usted dice, eso no es un documento suficiente para proceder a imponer medidas de coerción gravosa como es la prisión preventiva en contra de una serie de personas que al día de hoy no se le ha demostrado todavía la ocurrencia del delito. Ahí hay muchas personas. Doctor, pero perdóname que le interrumpa, porque en el proceso que estamos, o sea, hay, son diferentes procesos que vendrán y habrá que esperar el agotamiento de cada uno. En el proceso que estamos es de conocimiento de una medida de coerción o es de conocimiento de pruebas que pudieran presentarse en un juicio de fondo. Porque pudiera yo de pensar que el Ministerio Público ha dado informaciones para que el juez tenga evidencia de que ciertamente pueda o no valorar la solicitud que le ha hecho de imponer la medida de coerción de cárcel preventiva. Ahora, pudiera yo también decir, el Ministerio Público está en su derecho de no tirar todos los cartuchos en un solo tiro. Pudiera dejar informaciones muy poderosas para ese momento. Mira, el Ministerio Público puede dejar informaciones para otra etapa, para otro momento, pero yo te pregunto, yo te digo y le digo a la misma población dominicana, no es justo, no es legal, no es sano, no es prudente, no es constitucional el que a una persona se le esté pasando medida de coerción sin que se le demuestre la ocurrencia de un hecho y sin un delito. Recuérdese que la Procuraduría General de la República a nosotros no merece todo el respeto, el Procurador General y muchos de los fiscales, pero nosotros hemos tenido casos inclusive donde a algunos encartados se le ha colocado evidencias. Entonces, imagínate ese caso de San José de Ocoa donde se le estaba poniendo una pistola debajo del colchón a una persona y se le va a pedir medidas de coerción creyendo solamente en lo que decía ese fiscal. ¿Cuál era la suerte de esa persona? Era una prisión preventiva segura por un año, igual como se descubrió que sucedió en el caso de Moca. De ahí que, fíjate como un video en el caso de Moca, un video fortuito de una estación de gasolina fue lo que demostró que esa situación era falsa. De ahí que el Ministerio Público está en la obligación de aportar por lo menos una serie de pruebas que determinen, más allá de toda duda razonable, que puedan destruir la presunción de inocencia de cualquier imputado. No solamente me refiero a los del caso Odebrecht. Cualquier imputado tiene derecho a que se le diga de qué se le está acusando y sobre qué bases. Porque inmediatamente te imponen un año de prisión preventiva. Recuérdate que eso viene siendo la imposición de una pena por adelantado. Claro. Imagínate que tú, por ejemplo, o no la hayas cometido, o no hayas cometido tanto como dicen, ya tú tienes un año. Sí. Y después que tú entras al sistema penal, salir es difícil. Sí. Pero en este caso, ¿qué podría pasar mañana? Partiendo de esa premisa. El juez podría otra vez posponer, mover la fecha de conocimiento en medida de cohesión o ya la población mañana puede saber qué va a pasar en ese sentido. No, mira, con algunas dificultades que lamentablemente ha tenido ese caso, esa audiencia corre el riesgo de que pueda ser aún reenviada por violaciones al proceso. El juez de instrucción especial tendrá que que someterse a profundos debates con esa barra de abogados y en caso de que esa audiencia no sea reenviada mañana, el juez estará también en la obligación de circuncribirse al código procesal penal. El código procesal penal es muy riguroso en el sistema de la prueba. Por eso le dije al principio, yo como abogado en ejercicio, ejerzo derecho penal, llevo varios casos y no sepan ustedes las vueltas que el propio código procesal penal le da al abogado y más aún al querellante, el código se entretiene mucho en las formas. El proceso penal pierde tiempo en la forma, en el procedimiento, más allá de analizar si se cometió o no se cometió. De ahí que la población dominicana que mañana estará a la expectativa, no precisamente mañana puede ser que se dé esa medida de coerción. Una última inquietud en este caso para irnos a la pausa y entonces retornar con la discusión en cuanto al lavado de activos. Se ha acusado al procurador, mucha gente ha dicho que hay muchos errores carrafales en el expediente. ¿Son salvables este tipo de errores, pudiésemos decir, por parte del Ministerio Público en esta fase o podría esto determinar la precipitación, la caída del proceso? No, mira, en la medida de coerción es una medida, se le puede llamar provisional, que el Ministerio Público solicita al juez. El hecho de que ese magistrado, me voy a poner un ejemplo de que mañana decida dejar en libertad a varios de los encartados, no quiere decir que están fuera del proceso. Inclusive puede imponerle arresto domiciliario, garantías económicas, diferentes modalidades. Presentación periódica. Presentación periódica. Eso no quiere decir ni que el proceso se cayó, ni que otros están fuera. Simplemente este caso es sobre las medidas de coerción. Ya el Ministerio Público tendrá la oportunidad más adelante de enderezar cualquier tipo de entuerto que haya cometido. Muy bien, vamos a la pausa. Retornamos en breve. Estamos conversando con el doctor César Amadeo Peralta, abogado de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!